...de Arenas de San Pedro, junto al pueblo de Ramacastan. Estamos en las Cuevas del Águila. Hemos visto muchas grutas en España, pero como esta, pocas. Aquí, el gran artista que opera en la naturaleza, rubricó una obra sublime. Sublime. En los miles de metros cuadrados que tiene, uno no sabe qué rincón es más bonito. No sabe uno dónde mirar. La combinación de colores, de formas, la disposición de todo, es de una plasticidad sencillamente genial. Nuestro cámara tiene aquí un trabajo fácil. Dirija el objetivo donde lo dirija, es difícil no obtener un plano bonito. El descubrimiento de esta maravilla que contemplamos, tuvo lugar en 1963, en el invierno. Y fue debido a un hecho muy básico, muy sencillo. En el interior de una cavidad, de estas características, suele haber una temperatura estable. 18, 20 grados. Y era invierno, es decir, hacía mucho más frío en el exterior. Entonces, ¿qué pasaba? Que salía a través de una abertura, de un agujero hacia el exterior, salía vapor de agua. Esto lo vieron unos chavales, y fue el descubrimiento de esta cavidad. El hecho de que estas cuevas hubiesen sido descubiertas hace relativamente poco, y que enseguida fuesen protegidas, ha hecho que no haya pasado lo que en otras. Apenas ha habido alteración de las maravillas, que permanecieron ocultas aquí, durante milenios y milenios, sin que ningún ojo humano las viese. Nos cuesta salir al mundo exterior, hechizados como estamos por la magia de esta cavidad. Pero hemos de proseguir. Salimos al exterior. Al llegar aquí,